muy buenas a todos chicos yo soy shakes y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de pokemon esmeralda random lock en el capítulo anterior habíamos quedado después de obtener a nuestro poliwrath a quien apodamos como gud pero viene rapidito aquí el centro pokemon a ver si curamos y por cierto chicos ya hoy el último día del año del 2016 y espero haya tenido un grandioso año y que este 2017 sea un excelente año para ustedes no sé si este sea mi último vídeo de hoy pero quizás puede ser que haya otro pero no creo a ver prosigamos creo que ha tenido un repelente activo no sé creo que no aquí hay entrenadores ahora que no revisé cómo había quedado nuestro gut a ver que tenía ni nada eso agua lucha absorber agua convierte el agua en peces a o sea que los ataques de agua excelente naturaleza dócil bueno al ser una segunda etapa ya es una segunda evolución ya es algo fuertecito ya salió fuerte en defensa y defensa especial y defensa y defensa normal es muy es un poquito lento pero bueno a ver síntesis puño mareo gas venenoso y psíquico excelente se cura confunde envenena está bien está bien está bien a ver le creo que yo tenía el otro repartir experiencia se lo voy a poner a él excelente damita nivel 12 voy a seguir con dami por aquí y creo que le voy a dar será que le doy el otro repartir experiencia a espadita mientras tanto que no la estoy usando vamos a dárselo por el que dirán pero si la necesito voy a tener que cambiar hacia ella ok arcanismo se quedó sin iten vamos a pelear con este a ver que tiene mis poquemos son los más ahora los va ah mis poquemos son los más los más que los más fáciles de derrotar un casco ay vale bueno un casco me imagino que tenga ataque ataque súper fuerte atacarlo con carambano por por hacerle algo de crítico este crítico es excelente dami bien 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 a ver experiencia para espada experiencia para good a ver que no hay nada cierto ahí vayas allá arriba ah cierto que tengo que aprender el ataque corte 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 a ver quién se lo vamos a enseñar y solo dami y good pueden a ver good good que podría quitarte yo ti good si gas venenoso no me hace mucha gracia porque ya tengo anido aquí y y tengo el quemar de de gabo así que voy a quitarle el gas venenoso a good para que él me ayude con el corte excelente más adelante si ya no lo necesito se lo cambio en no sé yo en una persona que cambia los motos a ver otro entrenador más acá vamos rapidito cazador de bichos que no tendrá pokemon bichos supongo sandlash sandlash un carambano que se ve a ser súper efectivo una dos tres y muerto sandlash debilitado bien good nivel ocho me gusta tentacul no sigamos acá a ver vamos a lanzarte a ti un psicoataque debe ser súper efectivo para ti creo que se muere en un solo golpe esperemos que sí como sea ya lo matamos a ver noventa uuuh casi casi sube el nivel espada nivel catorce bien espada a ver aquí hay otra entrenadora ah pensé que iba a voltear pero bueno vamos a enfrentarla rapidito turu 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 auxilary a ver si con cinco ataques lo podemos matar cuánto le quitamos y uuuh bueno queda ahí más o menos hiper colmillo what vamos crítico no es tan efectivo pero no sirvió para matarlo y dami va a subir al nivel 13 excelente me gusta dami me gusta good nivel 9 si has perdido chiquitina ah lo malo aquí es que hay bastante entrenadores ah no yo había recordado que me puso un repelente en que momento se wildmer wildmer lo siento wildmer no estoy para atrapar pokemon ahorita ya good se vino con nosotros así que me 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 duele a entrenadores aquí what pelea doble pelea doble me huele que sí me huele que sí ya entendí ya es que osea si te metes en dos entrenadores que te están viendo justamente los dos están a pelear como sucedió en el gimnasio alcazam y beldom gaui dami a ver vamos a ver a lanzarle un psico ataque alcazam y van a lanzarle mordisco alcazam también la patada what me estás contando si eso no quita nada mordisco uff bueno 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 dami no falles beldom premonición y mordisco para la gasam lol más el ataque no nada naranano nana no vamos vamos te 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 excelente tu 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 fuego fatuo verdun quémate excelente champi es lol confundido quemado que mas quiere lol falla No sé por qué le lanzan a Karambana, se va a dar un man y es efectivo, pero bueno, ¿Uno más? ¿Uno más? Bueno, yo creo que se muere con el... si no es que se mata el mismo, se mata el mismo Bueno, 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 no ganamos tanta experiencia, pero ahí vamos Good nivel 10, bien, Good, poco a poco, ya sabes cómo es el rollo, Nose Pad, uh, hola Nose Pad Patada baja contigo, papá No me voy a acordar del deseo oculto de Dami Voy a lanzarle algo por lanzarle, creo que Gabo ya lo mata con una pata baja Excelente Bien toditos, bien Montañero, Karlu Y el joven Excelente Estamos acá A ver Suele estar batallando tanto Aquí hay más combates Poliward Poliward Es que siempre digo Poliward ¡Habbelo! Ay, un Ductrio Ya vamos a empezar a hacer fail, ¿verdad? Vámonos de aquí Tiene trampa, ¿verdad? A ver, déjame eso A ver, a ver ¿Por qué tú no me vas a entrar aquí? Mmm Mmm Entiendo Espéramos acá Lol Empezó a llover fuerte Pero no sé ¡Ah! ¿Cómo es de allá lejos? Pensé que podía pasar tranquilamente Apelemos contra este Creo que nos vamos a avanzar mucho ¡Ele, kids! ¡Vamos, Dami! ¡Dami, Dami, Dami, Dami! ¡Dami, Dami, Dami! Creo que no vayas a tener nada fuerte, Dami ¡No, pero no falles, Dami! Vamos Mal de ojo Y yo no voy a escapar No quiero escapar Pero es que Dami falla los ataques ¡Es un fastidio! Bien Excelente, Dami Solamente que no falles tanto, por favor Por favore, por favore Ay, de verdad No sé si Si la lluvia se escucha en la En la grabación Pero está lloviendo fuerte, fuerte Excelente Excelente Amar, que es este ítem Y... Más PS Bien, 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 bien Para ponerle más vida a alguien Y... Vayas a Tania Vayas para quitar el sueño Estas vayas que son Estas vayas que son Vayas piñas Vayas piñas Piñas, piñas Si me dan 3 Si me dan 3 No creo que sean tan buenas De que serán Vamos a terminar de agarrar las demás Bien, bien Excelente A ver Me quedan A ver Me quedan Me quedan aquella entrenadora y estos dos para agarrar su objeto Lo que hice aquí Me quedan entrenadores Dada, 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 dada Ajá, lo que sea, lo que sea Vamos a enfrentarnos a estos dos Pero... Voy a poner a... Arcanimus Y creo que Gao está bien por ahí A ver ¿Qué me cuentan ustedes dos? Información que nunca ha logrado superarme El chico guay y la damisela Puchiena Y Pichu Vamos allá con bien telado que le afecta a los dos Y... Vamos a... A lanzarle... Acá baja Puchiena Excelente Y entonces ya lo hace Puchiena debe morirse Y no sé si podemos matar a Pichu Y... Bueno, queda abajo pero dejamos la velocidad A ver Pichu que nos lanza No, 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 no atacó Ah, no, si iba a atacar Pero es que estaba cambiando el primero de Pokémon Agilidad Le bajamos la velocidad y se la vuelve a subir Como que... Meh... A ver... No, 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 no Vamos a lanzarle Mordisco a Vidril Excelente Vamos a ver cuanto le quita con Viento Hielo Ese Pichu se debe morir Y bueno... Vidril queda un poquito abajo Pero Pichu se muere Adiós Pichu Bien... Ganamos poquita experiencia porque la estamos repartiendo con 4 personas A ver... Duke Trio Duke Trio Duke Trio Que te lo sepan No nos quita nada porque Por más que sea Gabo es... Planta Volador A ver... A ver... A ver... Vidril no se si... Debería morirse Va a lanzarle la patada abajo a Duke Trio Bien... El Viento Hielo vamos a ver si los mata a los dos ¿Los mata? Bien... Si... Y a Duke Trio también yo creo ¿No? Bien... Excelente Y... Fácil y sencillo Gabo 15 Bien Gabo Lol ¿Alivio? ¿Que si alivio? No se que si alivio Cura... Osea cura de todo pero... Pero... Yo tengo vallas y para que voy a aprender eso Si es... Ah pero... Que si deje de aprenderlo No... Y... Si... Eso... Bien... Goods nivel 11 Bien Goods Poco a poco... Poco a poco alcanzas al equipo Listo... Ay... Que fatalidad... Una nueva experiencia para mi... No puede ser y además es imposible... What? 3200 de Pokedollars... Y esto es... Una valla Tania Una pelea para una valla a Tania Ya... Ya... No tiene... No tiene control esto... A ver... Nueva ruta chicos... Sin nada... Primer Pokemon... Que es... Ni mas ni menos... Que un... No me hace gracia un Kakuna... No... No... No me hace gracia un Kakuna... No... Para nada... Me hace gracia un Kakuna... Pero bueno... Quien sabe que podrá tener esa Kakuna... Tiene profecía... Que cualquier ataque lo matamos... Pero no se que lanzarle... Al menos que... Que le lancemos quemadura de... De Gao... A ver cuanto le quita... Le debe quitar bastante... Porque como es tipo bicho... Pero... Como lo vas a quemar... Si ya esta dormido... Que pasa de... Eh... No es un Pokemon que quiera atrapar... Lo digo en serio... Pero... Pero es el unico Pokemon que voy a poder atrapar aquí... Así que... No me hace para nada gracia... De verdad... Bueno... Hay que atraparla... De todos modos... Pokebola... Pokebola... Ah... Se había despertado... No me di cuenta por estar hablando... A ver... Vamos a decir lo que llamamos... A ver si... Luego la imitación... What? Claro... Espero que Fuego Fatou no lo mate... No mate... Ok... Psiquico... What? Tiene buen ataque psiquico... Imitación... Y el otro no me creo que era... Que Maduro no lo hace mucho... Mmm... Vamos a meterlo en Torbellino también... Para hacerle un poquito de daño y residual... No, no, no... Lo va a matar verdad... Lo va a matar... 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 Si no te quedas Kakuna... Si no te quedas Kakuna... Te ves por muerto... Estamos... Se murió... Se murió... Tienes que quedarte... Uno... Dos... Tres... Bien... Kakuna a nuestro equipo... Y este Kakuna se va a llamar... La reviso aquí... La reviso aquí... Mmm... Es... Hembran... Este nombre no... No... Voy a ponerle... Este nombre... Que queda... O para él... Voy a poner... Kardia... Kardia... Yo sé que... No me pediste ningún Pokémon... Pero... Enviando los comentarios... Me gusta tu nombre... Y se lo voy a poner... A... Nuestro Kakuna... Ok... Excelente... Desescribía... Y aquí voy a usar un repelente... Ya tenemos a... Uh... Tengo que curarlo... Tengo que curarlo... Pero no... No me acuerdo si... Ok... Envenenamiento... Despierta... Parálisis... Envenenamiento... DPS... Quemadura... Antes de quemar... No tengo... No... No tengo para nada eso... Y... Creo que... ¿Dónde están los repelentes? Aquí están... Bien... Excelente... Vamos a tener... Aquí hay un ítem aquí arriba... A ver... ¿Dónde subo? Ah... Por acá... Superval... Genial... Vamos a hacer... Este último... Evento... Acá... O no, no, no... Creo que ya pasamos... Mucho ya... El... Tiempo... Y bueno chicos... Vamos a dejar el episodio por aquí... Y... El siguiente... Me imagino que sería mañana... No sé si puede grabar mañana... Continuamos a ver... A pelear con el miembro de Team Aqua... Para recuperar las piezas de Ebon de... El señor... Ya de la... La empresa de Ebon... Lo que es el... Pajarito de ese pico... El... Nos dice el señor que tenemos que recuperarlo... El Wingull... Vamos al episodio por aquí... Y en el siguiente episodio... Continuaremos... Dejen su like... Comentario... Compartir... Y aquí les voy a dejar un botoncito para que se suscriban si no están suscritos... Y aquí arriba... Un video que quizá no hayan visto aún... Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Esmeralda Random Lock... Hasta luego...